Pintor, que pintas el mar Pintor, que pintas follajes Pintor, que pintas paisajes Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Yo quiero que me pintes, pintor La alegría de la campana Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor La alegría de la campana Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor La alegría de la campana Cuando llaman a la misa Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Yo quiero que me pintes, pintor La alegría de la campana Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes, pero no soyよう En mi pueblo natal Gracias.